Música Siempre que nosotros pasamos Nos sentimos muy bien Una sensación leve y alegre Para nosotros Porque tenemos la oportunidad de ensayar Y saber que vamos a estar Vamos a tener otra oportunidad También llenamos Nuestro público Como forma de agradecimiento a nuestro público A Yelen y eso, imagínate Terribles cantantes, como Max No se olviden de Max, que Max también es Un chico muy genial Así que, nada, pero después nos salvamos Yo todavía no podía creer, yo decía ¿En serio esto es verdad? Esta noche me toca mandar a sentencia A la pareja de Max y a Yelen Max y a Yelen La gana de sentencia Salvados, Yentel y Franciel Que están en la siguiente ronda de competencia Si traíamos show Desde un inicio de la competencia Ahora, atájense Porque ahora en la distancia final Es lo que nos caracteriza Siempre es el show El espectáculo de la tele Entonces, con el avance Que Yentel ya tiene En canto Más provecho Podemos sacarle a ambas cosas Van a ver Van a ver Van a ver Van a ver luego La orecaja de cartón Oya 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 No pintamos Nosotros somos pintores también Ahora Van a ver nuestra obra de arte ahí No solo cantante Y bailarín Sino que pintor también Disfrutamos día a día Lo que hacemos No nos quejamos Nosotros Si nos vamos a sentencia Bueno Nos vamos a mejorarnos Si nos vamos al teléfono Nos le metemos garra Y disfrutamos de verdad Te juro que nosotros Pisamos ese escenario Y una vez pasada Estábamos diciendo Cada vez que pisamos ese escenario Nos sentimos más libres Más felices Y disfrutamos de ese momento Como si fuera el último día Como si fuera la última noche Con mi compañero Ella es una chica Que se esfuerza mucho Que cuando ella quiere Algo La única cosa Que es un poco difícil Es que nosotros Tenimos Vamos a decir Casi el mismo genio ¿Entendés? Ahora atradamos con mi vida Y a veces digo ¡Ah! Los dos quieren hablar Y yo me callo nomás ¿Entendés? Yo por el compromiso Que ellos tienen Les veo como finalistas Sinceramente Les veo como finalistas ¿Por qué? Porque tienen Todos los fondimentos necesarios Y aparte Lo principal Y no menos importante El cariño de la gente El cariño de la gente El cariño de la gente